Que viva Managua, mi grito es sincero Para el pueblo heroico que ha caído estoico mirando hacia el sol Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido otros nanes Tierras muy lindas, muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, Nicaragua, donde yo me enamoré Como una flor, colorosa como la lluvia y el sol Tus pechas son dos volcanes que al despertar La mañana redientan como las flores Managua linda, Managua, Managua, Managua Managua linda, Managua, Managua linda, Managua, Managua linda, Managua.